Vamos a continuar con las informaciones. Una institución que lucha a favor del desarrollo de las mujeres en el país reclama que se cumplan las leyes y se le facilite el acceso de ese segmento a cargos públicos. Lamenta que hasta para la publicidad comercial la mujer es enmarcada en la casa cuando hoy ocupa el 60% de las matrículas de las universidades. Josefina Capellán nos dice. Se Mujer es una institución que trabaja en el desarrollo y formación de la mujer, desarrollando su trabajo en seis provincias, 11 municipios y un distrito municipal de la región este. Durante 25 años ha contribuido con la formación de 208 organizaciones de mujeres, 175 de las cuales se encuentran asociadas a ocho estructuras de líderes de segundo nivel. Miles de mujeres han mejorado sus condiciones de vida a partir de ese programa de crédito. Se Mujer maneja su cartera propia, ¿verdad? Que la hemos conseguido a través de proyectos de cooperación internacional que nosotras hemos prestado. El dinero regresa, se sigue prestando, vuelve y regresa y se sigue prestando, ¿no? También hemos contribuido a que las federaciones de mujeres tengan sus pequeños fondos rotativos también. En la actualidad ha conformado la Red Mujer, estructuras organizativas de tercer nivel que desarrollan su accionar a nivel regional, capacitando a unas 11.500 mujeres gracias a su programa de educación. Fundamentalmente en potenciar las capacidades de las mujeres para que puedan acceder al empleo, para que puedan ellas mismas sentirse productivas en la comunidad, que puedan ellas mismas autodescubrirse y también ser un ente de aporte al desarrollo de sus comunidades. Considera que debe erradicarse la desigualdad que viven las féminas dominicanas, ya que hasta para la publicidad son vistas como amas de casa y no profesionales, que cada día rompen brazos para sobrevivir y ganar lugar en la sociedad. Y aunque las mujeres se están preparando, han hecho mucho esfuerzo para estar en condiciones de ocupar una posición diferente en la sociedad, todavía la sociedad la sigue proyectando como la encargada del hogar, la encargada del cuidado, la encargada de que toda la ropa esté en su lugar, que la casa esté limpia. Entonces no es posible, las mujeres estaban en una situación muy difícil. Ha habido muchos obstáculos y eso tiene que ver obstáculos desde los mismos partidos políticos, porque ustedes saben el bagaje en términos históricos que ha tenido el hombre en términos del ejercicio de la política y muchas mujeres que son a veces las líderes, las que van como vicealcaldesas, son las que tienen el liderazgo. Y en ese liderazgo, el varón, el varón, el varón, desean imponer el varón, el varón, se aprovecha de ese liderazgo que tiene la vicia de calzación. Las estadísticas revelan que unas 9.000 mujeres han impactado de forma positiva con el proyecto por lo que esperan seguir. Las integrantes de esa mujer fueron entrevistadas en el programa Enfoque Matinal, que se transmite de lunes a viernes por este canal. Josefina Capellán, NCDN